La va a tomar Acuña, va el zurdo Acuña que se va a macar, siempre hace esa, eh El zurdo por la derecha siempre se amaca hacia adentro, aquí nos gira bien De largo la marcación de Ferrari, se acelera, puede ser La pelota viene para González, se engancha González, bien por González Cortito lo tiene Ramírez, la tiene González, la cambió toda para Aquino Le hace el gol del tomba, traba con todo delgado, no hay falta Se viene Velázquez, va Velázquez, se aceleró Velázquez Pone la tercera, va contra el fondo, coloca al centro ¡Ramírez de cabeza! ¡Gol! 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 De Godoy Cruz, el Tito Ramírez, apareció Rubén Ramírez en el minuto 23 del segundo tiempo Le decíamos, el partido estaba abierto, pero en el fondo El que peor defendía era central Una pelota que arrancó con Aquino, que adelantó la pelota Derivó la posición de Velázquez, que pasó como una tromba, que aceleró, que puso tercera En un galope largo El centro preciso a la cabeza de Ramírez, que le habían anulado un gol Con alguna polémica y en esta Saltó sin marca en el segundo palo Frentazo contra el caño diestro de Caranta Para que el gigante se venga abajo En cuanto a la presión con su equipo Para que el silencio se haga presente en Rosario Para que la tarde termine, como esa campaña Con el agua fría Como si se la tirara cualquiera de central Por el Tito Ramírez Carácter del toma en Rosario Gana El expreso en la cabeza del goleador Por Rubén Ramírez Uno para Godoy Cruz Cero para Central